Bueno, vamos a dar lectura, primeramente, a una reflexión por parte de Roberto Zavala, padre de Santiago de Jesús Zavala, y después a un renunciamiento por parte de todos los padres de familia del Movimiento 5 de Junio. Estamos a siete meses desde la más grande tragedia de México, siete meses de tener los puños y dientes apretados, siete meses de ver por última vez la vida de colores, siete meses de noches completas sin dormir, siete meses sin comprar carritos, muñecas y ropita, siete meses sin canciones llenas de alegría, siete meses sin jugar a las escondidas dentro del clóset, siete meses sin llevar un pasajero en el carrito del súper, siete meses sin llegar a nuestras casas y ser recibido por una sonrisa, siete meses sin imaginar un futuro bello y lleno de esperanzas, siete meses de convertirnos en algo que nadie quiere ser, siete meses de estarnos golpeando contra las paredes, siete meses de este eterno nudo en la garganta, siete meses de rabia, desesperanza, sufrimiento, arrepentimiento y tristeza, siete meses sin nuestros tesoros, nuestros proyectos de vida, nuestras alegrías, nuestros hijos. Han pasado siete meses, pero nosotros seguimos viviendo en ese fatido 5 de junio y tenemos toda una vida por delante con un solo propósito, sacar a la justicia del hoyo en el que está estancada y meter a todos los responsables a la cárcel. Hoy, 5 de enero del 2010, han pasado ya siete meses que no tenemos en nuestros hogares a nuestros niños y niñas, nuestros más valiosos tesoros que eran luz y alegría, que vivían una vida llena de amor de sus padres y hermanos, que planeamos tantas cosas a su alrededor, como a qué preescolar o primaria llevarlos. Ellos eran para muchos de nosotros la principal razón de nuestra existencia, de vivir cada día dándoles todo el amor y atención que un padre o madre le pudieran dar, como jugar a los carritos o videojuegos, ver sus películas favoritas, construir con megablogs, salir a caminar y muchas otras cosas que hicimos a su lado. Y todos nuestros hijos e hijas tenían el derecho de vivir una vida plena al lado de sus padres, como la llevan o llevaron tú y tus hijos. Tú bien sabes que antes de ser padre o madre, nunca habías vivido tal grado de felicidad y de plenitud como ser humano. Es lo más hermoso que nos puede pasar ser padre o madre. Sin embargo, muchas personas hablan o lanzan críticas sin siquiera pensar en el inmenso dolor y tristeza que es no tener a tomado hijo o hija a tu lado. No se ponen a pensar un segundo si ellos estuvieran pasando los tragos amargos de perder a su hijo y mucho menos en esa tragedia del 5 de junio del 2009. Piensa también en los padres de más de 70 niñas y niños lesionados con diferentes grados de afectación en sus capacidades físicas y emocionales. ¿Cómo piensas que es su vida después del 5 de junio? ¿Si te la puedes imaginar? Claro que no es la misma que vivían al lado de sus hijos e hijas. Ahora tienen que llevarlos a terapias y tratamientos médicos. Manuel Rodríguez ha dicho que lo que más le duele después de la muerte de su hijo, tribunal Emanuel Rodríguez García, es la indiferencia del gobierno y la falta de conciencia e interés de la sociedad o pueblo de Hermosillo y de todo México hacia la muerte de 49 niñas y niños, por lo que realizó una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno de Sonora desde el 24 de diciembre y que continuó hasta el pasado 1 de enero, mientras usted y muchas otras personas al lado de sus familias disfrutaban de un día feliz al lado de sus seres queridos, una feliz Navidad y de fiestas con abrazos de Año Nuevo. Sin embargo, para Manuel y nosotros fueron días muy difíciles de llevar o algunos nos sentimos con la vida vacía sin motivos para seguir. Manuel estuvo sin comer esos días recordando a su amado hijo, nosotros pendientes de su salud y acompañándolo, al igual que muchas personas que incluso pasaron la noche haciéndole compañía en otras casas de campaña, que no lo dejamos solo durante los días que estuvo sin comer. Asimismo decidimos continuar con ayunos escalonados de parte de otros padres, madres, abuelas y ciudadanos del Movimiento 5 de Junio para exigir que venga Hermosillo, Felipe Calderón Hinojosa, que ocupa el puesto de Presidenta de México y que se le olvida que es un servidor público. Para el cual ha sido más importante en su agenda venir a Sonora, a Puerto Peñasco, a inaugurar o abrir un aeropuerto para venir a cumplir con su responsabilidad, escucharnos y asumir compromisos de frente a todos los padres y madres de la guardería ABC. Conforme pasan los meses, este sigue siendo indiferente a la muerte de nuestros hijos. Pero tanto él como su compañero, el Secretario de Gobernación, mencionan que México es un país que vela y hace valer los derechos de los niños y niñas. Le preguntamos dónde están los derechos de nuestros hijos, como el derecho a la vida, el derecho a ser protegido, entre otros. Los niños son el sector más vulnerable de la sociedad y en el caso de nuestros hijos dependían de adultos que estaban, se supone para cuidarlos y salvaguardar sus vidas, ya que ellos no podían valerse por sí mismos. Han pasado siete meses, pero nosotros seguimos viviendo en este fatigocico de junio y tenemos toda una vida por delante con un solo propósito, sacar a la justicia del hoyo en el que está estancada y meter a todos los responsables a la cárcel. Esta huelga de hambre y ayuno es solo una muestra de hasta dónde somos capaces de llegar. En este difícil recorrido de siete meses, hemos recibido solidaridad, apoyo, pero también provocaciones de personas o dicen serlo, que se han prestado a tratar de causarnos más daño con comentarios o ciertos humores que aún siendo algunos de ellos padres o madres no toman un poco de conciencia de lo que hacen por su intención o porque se les envía hacia nosotros con ese fin. No le deseamos una situación similar a ninguno de ellos. Tu apoyo solidario es de gran ayuda. Alza la voz junto con nosotros para exigir justicia para nuestros niños y niñas. Nunca más una tragedia similar. Movimiento 5 de junio por la justicia Hermosillo Sonora 5 de enero de 2010. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.